La Lloria Constante el mare, y el vento freddo, está corriendo su papi. Ayúdete, amiga mía, con las manos en las que caminamos la strada, en el estado aún con el vento. Con un sueño de mar, y los cuerpos cambian al sole, y las voces de la noche. No te vía, no te vía, no te vía, portami via. Con un sueño de mar, y los cuerpos cambian al aire, y los cuerpos cambian al sol. La nebbia dirigida, riempito de strade, lampioni persi, sulla riva del fiúde. La nebbia dirigida, riempito de strade, lampioni persi, sulla riva del fiúde. La nebbia dirigida, riempito de strade, lampioni persi, sulla riva del fiúde. La nebbia dirigida, riempito de strade, riempito de strade, riempito de strade. La nebbia dirigida, riempito de strade, riempito de strade. La nebbia dirigida, riempito de strade. La nebbia dirigida, riempito de strade.